Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Tenemos en la línea telefónica, sí, al doctor Robert Paulino, es el director del Instituto de Medicina Tropical y de Salud Global de UNIVE, y entonces, a propósito del Omicron, buenos días, doctor Paulino. Muy buenos días, don Julio, y a todos los que están en la cabina y a sus oyentes. ¿Cómo estamos? Doctor Paulino, el primer caso de Omicron en Chile, una dominicana procedente desde la República Dominicana que vive en Chile, pero estaba en República Dominicana, es el primer caso chileno. ¿Sería posible que sea el primer caso dominicano también? No necesariamente, debe ser el primer caso, porque eso es un caso esporádico, y nosotros tenemos más migración y contacto con otros países como Estados Unidos, donde ya hace varias semanas se identificó Omicron. Así que, no necesariamente sea el primer caso, sí, es el primer caso confirmado proveniente de la República Dominicana, todavía nosotros no tenemos ningún registro de Next Train, ninguna secuencia de Omicron reportada, por lo tanto, me imagino que la dirección de epidemiología nuestra todavía no lo ha identificado aquí en el país. ¿Tenemos los medios para identificar el tipo de virus? Si el Omicron está, ¿los laboratorios dominicanos lo pueden detectar? Sí, ya hace varias semanas, el laboratorio de referencia puso a prueba algunos ensayos de PCR específicos que pueden identificar las mutaciones o identificar cuando están presentes las mutaciones específicas de Omicron y de otras variantes también. Y el Ministerio de Salud Pública, en el Laboratorio Nacional, entiendo que ya desde hace varios meses empezaron a equiparse para hacer secuenciación. Una cosa importante es que, para poder confirmar un caso, no se identifica solamente por PCR, sino que hay que hacer una secuenciación completa. Y por esa razón, se seleccionan muestras aleatorias cada cierto tiempo para poder identificar si hay presencia o no de una variante determinada. En este caso, la experiencia de su trabajo y por la etapa en que nos encontramos en la pandemia, ¿cuáles son sus recomendaciones? María Elena, qué placer escucharle. Tenía mucho que no la escuchaba. Gracias, igual. Bueno, las recomendaciones específicas es que, primero, creo que es tarde empezar a repetir que tenemos que vacunarnos, porque hace tiempo que debimos de haberlo hecho ya. Pero bueno, reafirmar la necesidad del proceso de vacunación, porque es una estrategia que tenemos a mano. Y segundo, yo sé que es un poco difícil en estos momentos volver a hablar acerca de tener restricciones en las fiestas con nuestros familiares, porque venimos de unas festividades que no pudimos tener el año pasado. Sin embargo, debemos de ser cautos, porque el aglomeramiento provoca una onda expansiva de transmisión. Estamos viendo muchos eventos multitudinarios que se han estado haciendo recientemente, y eso es lo que amplifica la capacidad de transmisibilidad de un virus determinado. Entonces, yo creo que se impone la necesidad de reforzar el uso de la mascarilla y de eliminar las conglomeraciones en algunos casos, o aglomeraciones en algunos casos, principalmente cuando vamos a estar en familia, asegurarnos que todo lo que van a estar con nosotros estén vacunados, asegurarnos que vamos a estar en espacios abiertos. Sabemos hoy día que una de las recomendaciones principales para evitar ondas de transmisión masiva es hacer actividades con el aire libre, que permitan que haya una circulación constante, evitar lo más posible espacios cerrados con aire acondicionado, que eso también aumenta la posibilidad de transmisión. Y sabemos que Omicron, al igual que la Delta, tienen una alta tasa de transmisibilidad. De hecho, el ajuste de la tasa de transmisión cuadriplica, en el caso de Omicron, la que teníamos del pasado, la variante inicial, que es la variante de Wuhan. Entonces, eso nos pone a nosotros en un escenario en el que tenemos que ser muy cautos, porque si no vamos a tener una presión muy alta en enero de demanda de pruebas, sí sabemos hoy día que los síntomas de Omicron son más leves comparados con otras variantes. Eso es muy inteligente, eso es una estrategia evolutiva, se lo decía a ustedes en el programa hace unos días. Es una forma del virus poder aumentar su capacidad de reproducción en las poblaciones humanas y mantenerse, obviamente, mutando y cambiando a través del tiempo. La buena noticia es que, a nivel de laboratorio, sabemos que las vacunas que tenemos disponibles son capaces de neutralizar al virus, en el caso del Omicron. Entonces, eso es una buena noticia. Ojo, porque usted se vacuna el día de ayer o el día de hoy, no significa que usted tiene inmunidad. Se toman aproximadamente 14 a 28 días para poder generar inmunidad que se potencializa con una segunda dosis y una tercera dosis seis meses después. Entonces, yo creo que aquellos que ya tienen más de cinco o seis meses deben de acercarse y vacunarse lo más pronto posible. Líder, una pregunta. Lenchi, sí, después, José. Lenchi. Buenos días, Robert Lenchi de este lado. Muy buenos días. Feliz Navidad. Si caemos en el mundo de la especulación científica, es decir, la hipótesis, yo te invito a que caigamos en ese espacio. Porque me llama mucho la atención el caso de Gran Bretaña y de Nueva York. Una cantidad de contagios extraordinarios, incluso con personas que ya han sido vacunadas. ¿A qué se debe que en República Dominicana no hemos tenido ese tipo de manifestación? ¿Podemos hacer alguna especulación sobre eso? Porque tenemos una cantidad de cerca de treinta y pico por ciento que no se ha vacunado. Es decir, que no tiene la doble. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Hipotéticamente. No, no, no debemos ni siquiera de especular. Eso se espera que sea así. Aquí se le llama desplazamiento de variantes. Eso lo hemos visto antes. Por ejemplo, con la MU y con la Delta tuvimos un retraso de cerca de un mes, dos meses, para que hubiese un desplazamiento de una variante por la otra. En este caso vamos a tener igual, el mismo proceso, probablemente más rápido, porque Omicron tiene una tasa de transmisibilidad mucho más fácil y más rápida. Y eso hace que en el último mes observásemos una disminución en el número de casos. Eso significa que dentro de un mes vamos a tener un incremento de casos. Y eso ya lo estamos viendo a final de diciembre y lo vamos a ver muy frecuentemente en las primeras semanas de enero. Y eso obviamente tiene un impacto porque eso significa un costo al usuario para la realización de las pruebas de PCR y las pruebas de antígenos también. Pero eso, Lenzi, es un fenómeno natural, es un fenómeno adaptativo que toma un tiempo. Y nosotros también estamos en una isla, no estamos en continente. Eso nos da cierto nivel de protección también. Y también las características insulares nuestras permiten que lo que entre entre en una cantidad menor que cuando tú tienes una circulación constante, como ocurre a nivel continental. José. Si nosotros vemos que la, aunque la tasa de transmisibilidad, como tú bien dices, es cuatro veces mayor que la variante Delta o que el coronavirus original, el SARS-CoV-2, también vemos que los síntomas son muy leves. Por lo menos lo que yo estoy viendo en Estados Unidos, que lo sigo a través de la NBA, los jugadores duran entre una semana y diez días en protocolo de COVID y vuelven otra vez. Entonces, si los síntomas son tan leves y no vamos a tener desbordamiento de las unidades de cuidado intensivo, de la hospitalización generalizada, general o de las muertes, ¿cuál es la preocupación por eso en realidad con la variante Ómicron? ¿Cuál es el riesgo real en cuanto a los indicadores más delicados de esta pandemia? Sí, sí. Lo que hemos observado es que, a pesar de un incremento en los casos, no hemos tenido un desbordamiento en los servicios de atención crítica, al menos relacionado con Ómicron. Respecto a tu pregunta de cuál es la preocupación, la preocupación radica en lo siguiente. A mayor cantidad de transmisibilidad tenemos de una variante, tenemos la posibilidad de un surgimiento de nuevas variantes. Esas nuevas variantes podrían adquirir la capacidad de neutralizar las vacunas que tenemos en la actualidad. Eso es lo primero. Lo segundo, a mayor cantidad de personas infectadas, mayor posibilidad de aquellas víctimas susceptibles, dígase, personas con comorbilidades o personas que no están vacunadas, van a tener de desarrollar manifestaciones críticas y requerir atenciones clínicas. Por consiguiente, niños que no han sido vacunados, ningunos, y adultos que por alguna razón hayan perdido su inmunidad. Por eso se ha fortalecido mucho la recomendación de la tercera dosis, es decir, el booster en mayores de 60 años, por un fenómeno natural. A eso se le llama fenómeno de inmunoselescencia, que es el envejecimiento de la respuesta inmunológica, que se da de manera natural en nosotros, los seres humanos. A partir de los 50, 60 años, nuestro sistema inmunológico es más débil y generar una fuerza de anticuerpos o de inmunidad más rápida o que perdure en el tiempo comparada con personas más jóvenes. Por consiguiente, esas personas que se vacunaron el año pasado, en enero y en febrero, pues hoy día son susceptibles a infectarse y por consiguiente desarrollar manifestaciones clínicas que puedan agravarse. Por esa razón, José, nuestra preocupación, porque tú vas a tener una onda de expansión muy grande de transmisibilidad. Ok. Después que una persona se vacunó... Julio, perdón. Tú recomiendas la cuarta dosis y a partir de qué tiempo de la última vacunación, de la más reciente. Una cosa, no existe una cuarta dosis como recomendación y eso es importante que lo sepan. Bueno, lo que sí... No, 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 no. A ver, desde el punto de vista de la evidencia científica asistente no existe una cuarta dosis. Ahora, yo pienso que va a ocurrir algo muy similar a lo que hemos estado viendo con otros virus respiratorios que vamos a necesitar a partir de la tercera dosis, seis meses después, un año, vamos a necesitar una dosis de refuerzo que es algo parecido a lo que ocurre con influenza. Bueno, pues muchas gracias, Aldo. Gracias al doctor Robert Paulino, director del Instituto de Medicina Tropical y de Salud Global. Bueno, cada vez que llama aquí, hace unos aportes extraordinarios. Gracias, gracias. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!